Para el equipo del pueblo el momento ha llegado, todo listo para recibir a Melgar en el inicio de la Conmebol Libertadores. Si, yo por lo personal con mucha tranquilidad, es un reto que me propuse, ya había jugado Sudamericana, me faltaba Libertadores, esperando que se hagan bien las cosas, manejando la ansiedad, si los chicos, hay algunos que va a ser su primera Copa Internacional y es bueno por lo que se está haciendo. Mauricio Soria trabajó bastante en la parte física en las últimas semanas y en estos días en la parte táctica para ver las armas con las cuales recibirán al equipo peruano. Siempre he sido un jugador casi polifuncional, me ha hecho jugar de enganche, de extremo, ahora estoy en este momento jugando de contención y bueno, donde me toca entrar siempre intento aportar al equipo. Sí, estoy muy pequeño, ver por la tele y ahora a mis 23 años poderlo, tener la oportunidad de poder jugar, muy feliz, muy ansioso de que ya llegue ese día y bueno, prepararme de la mejor manera lo que queda estos días. Tras una temporada dura en la parte física, el equipo está completo y esperan tener también el respaldo de su afición en el Capriles. En medio de bastante contingente de seguridad llegaba el equipo peruano de esta manera, sin brindar declaraciones a los medios de comunicación y sobre todo con un semblante de preocupación por la realidad en el fútbol peruano. Melgar llega a Cochabamba para la primera fecha de la Comebo Libertadores en medio de dos derrotas por el fútbol peruano. En su primer encuentro perdió de local frente a Cusco tres tantos contra dos, mientras que el viernes pasado enfrentó de visita a César Vallejo con un resultado similar. Cayó tres tantos contra dos también. Pablo de Muner llegó con todo su equipo completo, incluyendo a Horacio Orzán, que fue el gran ausente en Melgar en los dos partidos correspondientes a la Liga Peruana.